No es cosa de los héroes. Es que él es la mejor. Siempre lo ha sido. Eh, digan que es la mejor. Ah, ha vuelto. Los héroes del momento. Contádmelo todo. Bueno, cuando queráis. No ha sonado a orden, ¿no? Descansa, Infi. Deja actuar a las hierbas. Sí, ya están actuando. Y muy bien. Porque tú lo mejoras todo. Siempre ha sido así, desde... desde que éramos niñas. Encuentro nuevas formas de meterme en el río si tú vas y lo arreglas todo. Bueno, eso es muy cierto. Bueno, ¿sabes? Éramos líderes en Vanaheim. Juntos en nuestra juventud. No debíamos ser mucho mayores que tú, la verdad. Bueno, la que le daba era ella. ¡Basta! Lo que hay que ver. Sí lo hiciste. Vaya. Por los nueve reinos. ¿Cómo lograste matar a Heindal? Sabía que nuestra lanza servía. Bueno, ¡Feliz Ragnarok a todo el mundo! Bebamos. ¿Es verdad? Heindal ha muerto. Increíble. Ahora es imparable. Odín juró mantener la paz solo si no se derramaba más sangre a Esir. Pues hace el trato. Pero lo respeto. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín nunca duran. ¡Tenemos ventaja! ¡Venga! Es el momento de derrocarlo. No. Ninguno comprendeis lo que va a pasar. Ahora Odín solo pensará en la venganza. No solo en la venganza. La máscara. Cualquier conocimiento que posea. Eso es lo que Odín quiere más que nada. Si vuelvo a Sgar, usaré... Volver. Volver. Si puedo acabar lo que empecé allí, despertar a la máscara, tener respuestas. Puede que así salgamos de esta. Pero tengo que hacerlo pronto. Antes de que descubra lo ocurrido. Atreus, ahora estás en casa. No estarás en peligro otra vez. Está en peligro incluso ahí, Kratos. Como todos. Todo lo que pretendamos hacer ahora será peligroso. Pero Odín me necesita. Confía en mí. Estaré a salvo. Desde una perspectiva táctica. ¿Me equivoco? No me gusta. Pero es nuestra mejor baza. Dividir la atención de Odín nos dará tiempo. Y vigilaremos el Santa Santorum del enemigo. Pero... Si de verdad hay una fuente de infinito conocimiento... Odín no debe tenerla. Sí. Y una vez que tenga lo que necesita... Perderé mi ventaja. Lo sé. Seré cauto. Padre. Puedo hacerlo. Recuerda la promesa. ¿Y tú? ¿Sabes lo que haces? Creo que sí, Sim. Bueno, aún quiero saber cómo lo hiciste. ¿Quieres decir cómo lo hicimos? Me has oído bien. Y eso es una historia. No. 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 Ah, es nada, lo siento, la campana solo responde al hacha, sí, y a la gente que ha pasado la pubertad, lo siento. Atreves, escucha. No puedo dejar que vuelvas sin esto. ¿Un martillo? Tu llave. Si alguna vez necesitas salir de una situación adversa, arroja esto con fuerza y di, Wergy. Es de un solo uso. Wergy. Gracias, Indy. Ojalá no haga falta. Sí. Vale. Odín dijo que Huggy me estaría esperando en la caballa. Mimir, ¿hay algo que deba saber sobre Odín? ¿Alguna debilidad? ¿Cómo, por ejemplo, que si le quito el parche, se desintegra? Claro, muchacho, eso sería... nada. Perdona, Mimir, no sé imitar tu acento. En esta me quedo solo. Allá vamos. ¿Ven? ¡Ah! ¡Está regresando! ¡Hola! ¿Este es tu lobo? ¡Ah! ¡Deja de hacer eso! Os dejo solas, parecía un momento íntimo, si quieres. No. Perdona. Este es Fenrir. Tranquilo, Fen. Es una... Tenía razón con tu cuchillo. ¿Eh? Me alegra que hubiera un sitio para su alma. ¿Y a mí? ¿Y a mí? Oye, ¿cómo me has encontrado? ¿Loki? Es mi canica. ¿Y ahora a dónde os vais? ¿Y ahora a dónde os vais? Volvemos a Asgard. Traer de vuelta a nuestro pueblo. ¿Loki? Por supuesto que sí. Solo espero que la historia que estás escribiendo sea la que realmente deseas. ¿Podrías... ¿Podrías cuidar de Fen? En mi ausencia. Cuidaré bien de él. ¡Oh, que sí, chico! Ten mucho cuidado, Loki. Vale. Vale. Solo tengo que ayudar a Odin a completar la máscara. Pero debo asegurarme de que no obtenga respuestas de ella. Fácil, ¿eh? Estará en su estudio. ¡Mmm! ¡Qué buen equipo! ¿Y ahora qué? No ha tenido nada que ver. Si no ha tenido nada que ver, ¿cómo es que no está aquí? El hecho de que no esté aquí para defenderse no significa que sea culpable. Pero qué clase de lógica retardida es... Hyman está muerto. Hola, eh... Siento interrumpir. No interrumpes nada. Fossetti está investigándolo. La verdad pronto saldrá a la luz. Eso espero. Deberías irte. ¡No! Tengo que subir a la luz. ¡No! Ay... No te voy a hacer nada. Deberías irte a la luz. El pánico no es útil. Contrólalo. Haindal ha muerto. No sabrás algo, por un casual, ¿verdad? Bueno, que todo... el mundo lo odiaba. Ya, claro. ¿Pero seguro que no has visto nada, nada destacable? Pues... una cosa, le di una paliza a Truth en nuestra ausencia. Quizás alguien se enteró y quiso devolvérsela, no sé. ¿Insinúas que mi hijo tuvo algo que ver? No lo sé. De verdad. Habría que ver. Jamás pensé que estuvieras involucrado. Me alegra verte. Bueno, he descubierto lo que le pasaba. Tuve un fallo al traducir. ¿Qué me dices? Creía que ponía a Yende el llanto del gélido aliento. Pero pone el llanto del primer aliento. Pues entonces creo que eso... lo va a cambiar todo. Joven, lo has vuelto a hacer. Venga. Coge la máscara, coge la espada. Y el cuervo... Busca a Thor. Os vais a Niflheim. Es mutuo. Eh, Ingrid. No sabrás dónde está Thor, ¿verdad? Lo suponía. Tú... Perdona, eh... El Padre Supremo me dijo que fuera a Niflheim con tu padre. Como no lo veo por aquí, me preguntaba si tienes alguna idea de dónde estará. ¿No estaba con el abuelo? No. Creo que sé dónde podría estar. Sígueme. Esto... También quería hablarte sobre Heimdall. No. Aquí no. Tienes razón. Luego. El Padre Supremo. En Harkheim... Te dije que intentaría que tu madre entendiera cuánto significa para ti ser una Malquilia. Quería... Que supieras... Te lo decía de corazón. En serio? ¿Es que sigues con vida? Aún no lo he hecho, pero lo haré. En cuanto vuelva. Le habré tiempo de sobra para convencerla más adelante. Gracias, Loki. Aquí no se puede meter a más. Hay que dejarlas. ¿Por qué? Tú hazlo. Vamos, por aquí. Venga, que si no, no te dejarán entrar. Mira por ahí. Estará aquí. ¡Gracias! ¡Flex! ¡Flex! ¡Vamos! 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 ¡Flex! no quiero ser inoportuno pero si necesitas un momento lo puedo entender no hay prisa pero sabía que estarías aquí no deberías estar aquí no debiste haberla traído oye qué estás haciendo relajarme dije que no tenía prisa pues creo que ya hay que irse vale no queremos que el padre supremo silencio es verdad deberíais iros papá no hagas esto esto ya está hecho que todos sepan que el dios del trueno sobresalen dos cosas asesinar gigantes y mear hidromiel y si alguien no está de acuerdo que hable con mi orden si tiene valor no puedo tú no eres así Thor Hugin te espera afuera por favor vamos a ver dicho silencio chico que no yo no 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 juro que eso no era de verdad no hagas eso cuantos ya no es tremendo ¡Alejate de mí! ¡Séptate, tío! ¡Pensa! ¡Voy a por nuestras armas! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¿En serio? ¡Mierda! ¡Un otro fuerte está ahí! ¡Mierda! 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 ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡¿Cómo si eres consciente?! ¡En serio! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huh! ¡Huh! ¡Ah! ¡Huh! ¡Huh! ¡No se enfadará, Odinji, mato o Ingeria! ¡Ya están muertos! ¡No pueden morir de nuevo! ¡No pueden morir de nuevo! ¿Y si empiezas otra vez? ¡Ahora mismo! ¡Mirad, deja! Cógele los brazos, vamos a sacarlo de aquí. Buena pelea. Siento que lo hayas visto así. ¡No pasa nada! ¡De verdad! Soy fuerte, pero vas a tener que ayudarme aquí. Venga, que no está tan lejos. Venga, que no está tan lejos. ¡Tor! ¡Tor! ¡Arriba! ¡Turdy! Te vas a Nifelheim con lo que lo manda el Padre Supremo. ¡Levántate! Sé que estás decepcionada. ¿Decepcionada? No, 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 no. Ha sido una pelea gloriosa. Ni siquiera puedes decir que lo sientes. No importa romper otra promesa. El abuelo te ha tratado muy mal. Estaba resentido. Lo entiendo. Pero tú no puedes. Estamos aquí para ti. Mamá y yo estamos aquí para ti. Incluso cuando estás aquí. Te queremos. Tú lo sabes. Creía que habíamos pasado página. La he fastidiado. Sí. Lo has hecho. ¿Quieres que te traiga agua o algo? Acabemos rápido. ¿Tienes prisa por volver a Asgard? Llévanos a la pieza de la máscara. ¿Tienes prisa por volver a Asgard? ¿Valió la pena? No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. No sé a qué te refieres, es la verdad. Oye, ¿y si volamos sobre ellos y vamos directos a la máscara? ¿Crees que quiero cargar contigo todo el camino? Eres fuerte. No soy tu mulo de carra. ¡Han comido! ¡Despierta! ¡Han comido! ¡Despierta! 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 ¡Auca! ¿Qué ha acabado con este? Mira, no estoy tratando de hacer nada. Solo quiero decir que no somos tan diferentes. Los lazos de sangre me dan igual. Otro muro de hielo. Thor, ¿podrías...? Vale. Solo voy a decir una cosa más. Si no puedes ser tú mismo, podrías sentir tan bien que no te es posible seguir tu propio camino. ¿No te resulta eso tan difícil? ¡Despierta! ¡Aaah! 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 Así que hemos vivido experiencias parecidas. ¿Qué más dada? Parece estúpido quejarse de lo que no podemos cambiar. ¿Y eso que no podemos? ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Skipa! ¡Suscríbete! 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 El taller de Ivaldi queda lejos, ¿no? ¡Ya basta! ¡Mierda, un antiguo...! ¡Otra vez con las quejas! ¡Hablar sobre los problemas no es quejarse! ¡Es sano! ¡Suscríbete! Juro que te alegras de que te esté ayudando tanto. ¡De nada! La verdad es que la espada está curándoselo. Tienes suerte de que esté ayudando. ¡Es todo tuyo! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, un antiguo! ¡Otra vez con las quemas! ¡Hablan sobre los problemas, no es dejarse! ¡Es sano! Seguro que te alegras de que te pierdas. ¡Escrava! La ra es que le hagan a estar curándoselo. Tienes suerte de que esté ayudando. ¡Escrava! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me encantan los infernales, les haría un forrazo y ¡pum! Problema resuelto, sin pensar, sin sentimientos. ¿Qué? Por aquí, es más adelante. Será divertido. No creo que eso sea donde tendremos que ir. Y... ha sido divertido... para mí. Por aquí arriba, parece que hay un camino. Marchando un camino. Marchando un camino. Marchando un camino. Marchando un camino. ¿Estás disfrutando de la libertad? Aquí fuera, sinfátil, vigilándote. Eh... sí, supongo. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a la cosa, pero está bien. Parece que tenemos que subir ese acancelazo. No pienses. Es mejor cuando no me pilla de sorpresa. ¿Estamos cerca? Eh... puede. Voy a ver. ¡Vamos! 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 ¡Alfa! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.